Imagínate que un día puedes jugar uno de los juegos más esperados del año, el cual es totalmente inmersivo. Sentirás cada detalle, desde el clima hasta las texturas del pasto, y sentirás el agua, e incluso los sabores a alimentos, solo para horas después enterarte que no hay forma de salir, y finalmente estás atrapado en el juego que tanto esperaste. La única forma de escapar es concluyendo dicho juego, cosa que más tarde te va a afectar y te causará demasiado dolor. Pues bueno, esta es la trama principal de Sao y lo que espera a Kirito. En este video, voy a intentar hablar de Sao desde otra perspectiva, y explicaré cómo te podría afectar a ti de forma psicológica, esto en base a lo que vivió Kazutokirigaya, y sin más que decir, ahora sí. Iniciemos por algo básico y frecuente en nuestro mundo. Cuando juegas un videojuego, ya sea Call of Duty, Hedgehog Impact o algún otro, seguramente te metes tanto en el papel de tu protagonista, que llegas a decir que eres el maestro de la espada, un rarco tirador, o algún rango militar como sargento o soldado de brazo, o incluso en el caso de Fetching Impact un explorador. Bueno, esa inmersión no es un problema o un síndrome en psicología, más bien se explica como una forma de aceptación o adaptación al rol, un concepto que puede relacionarse con la teoría del rol de George Heavenmed, quien argumenta que asumimos estos roles para interruptar en diferentes contextos sociales. En este contexto, podemos entender a Kirito, el protagonista de Sword Art Online, alias Sao, quien se autonombra como el espadachín negro. Este comportamiento es una forma de adaptación al nuevo mundo en el que se encuentra, aceptando una nueva personalidad emergente dentro de sí mismo que forma parte de él. Esta transformación puede verse como un proceso de individuación, un término de Tar-Jung, que describe la integración de diferentes aspectos de la personalidad para formar un yo completo. La concentración de los personajes de Sao y su impacto es un tema crucial. Al estar completamente inmersos en el juego, los personajes dejan de pensar en el mundo exterior y el real, lo cual puede llevar a problemas de atención y un sentido agudo de supervivencia. Aquí podemos recurrir a la teoría de la resonancia cognitiva de Leon Festinger, que explica cómo las personas buscan la coherencia interna entre sus pensamientos y acciones, y cómo Kirito debe adaptar su pensamiento para sobrevivir en un entorno donde las normas y estructuras del mundo real no existen, y aquí todo eso se rompe y se viene abajo. Por su parte, y un concepto muy visto en las películas de posguerra o de guerra, la culpa del sobreviviente y los problemas de sueño son otros aspectos significativos en Sao y en Kirito. Ver morir amigos cercanos puede causar insomnio y una profunda sensación de culpa, lo que algunos autores llaman la culpa del sobreviviente. Kirito Frank, en su obra El Hombre en Busca de Sentido, discute cómo el sentido de propósito puede ser una respuesta a la supervivencia en situaciones extremas. Kirito experimenta esto al intentar revivir a Sachi, una chica a la que le prometió proteger con su vida, promesa que lamentablemente no pudo mantener, por lo cual, con un intento del juego, busca revivirla. Y aunque falla, su acto refleja su lucha por encontrar sentido en su dolor y supervivencia, que pese a esto, logra sanar por el conmovedor mensaje que le dejó como regalo navideño a su querida amiga Sachi. El impacto emocional en Kirito es totalmente evidente. En ciertos momentos, se siente triste y piensa que no merece amar, lo cual es muy comprensible, considerando todo lo que ha vivido en Sao. Aquí Sigmund Freud ofrece una explicación con su teoría del yo y el superyo, donde la relación con Asuna, su fiel amiga y novia, ayuda a restaurar su versión interior y su equilibrio emocional, por lo cual podemos decir que Asuna jugó un rol muy importante para Kirito durante todo lo visto en Aintra, ya que Asuna fue su apoyo emocional más allá de solamente una pareja y una amiga. Sin duda alguna, sin Asuna, el papel de Kirito hubiera sido muy diferente, hubiera quedado en depresión e incluso tal vez, en lo personal, creo que está en amor. Avanzando en la segunda temporada, se revela que en Aintra, Kirito mató a un miembro de Atautrisueño, un clan de jugadores rojos que se encargaban de matar a los jugadores. Este acto de violencia añade otra capa de complejidad a su personaje, explorando el concepto del dilema moral y la teoría del contrato social. Es decir, Kirito enfrenta la paradoja de proteger a otros a través de la violencia, un conflicto que se refleja en su lucha interna y en su sentido de justicia. Aún así, Kasuto Kirigaya no deja de ayudar y ganar una nueva amistad, en este caso, en Kirito con Sara Sinon. Pero sin embargo, cuando se ve el verdadero enlace de la emocional, la verdadera filosofía y la madurez en Kirito, es en la tercera temporada. Kirito nuevamente se sorprende en un mundo virtual, siendo en este caso Unerworld. En este mundo virtual, queda atrapado, pero no es el principal problema, ya que incluso se ve feliz y que está en su mismo entorno. Se ve un Kirito alegre, pero el problema viene con la muerte de Juju, lo que lo dejó atrapado en un vasto mundo de dolor. Esta pérdida profundiza su trauma, donde la pérdida de un ser querido impacta profundamente en el sentido del yo. La desesperación de Kirito y su lucha por encontrar sentido, en un mundo que parece vacío sin Juju, reflejan la búsqueda de significado en medio de la desesperación. Tal como Víctor Fran describe en su análisis del sufrimiento humano. Cosa muy reflejada en la cuarta temporada. Y es que vemos un Kirito roto, que no quiere seguir adelante. Sin embargo, son los recuerdos de Asuna, Sinon, Juju y Lifa, los que lo ayudan a recuperar su voluntad de vivir. Esta resiliencia puede ser analizada a través de Boris Schurling, quien sostiene que las relaciones significativas y el amor son cruciales para la recuperación después de un trauma. En base a esto, Kirito encuentra en sus conexiones emocionales la fuerza para poder continuar, subrayando la importancia de las relaciones humanas en la construcción de la identidad y la superación de dolor, o en palabras propias de la serie, que se toque el gaya, logra reconstruir su floque. En mi opinión, Sword Art Online va más allá de una simple serie de anime. Kirito es un personaje con el cual puedo conectar fácilmente. Tal vez mi vida no sea tan destaprosa como la de él, pero hay ciertos conceptos, ciertas ideas y ideales que me permiten conectar con este personaje. Posiblemente uno de ellos es que tanto Kirito como yo no vemos los videojuegos simplemente como videojuegos. Los vemos como un vasto mundo de realidad virtual, un mundo tan real como en el que vivimos. Y no solo hablo de los videojuegos, hablo de las redes sociales como YouTube, en la que estás viendo ahora mismo un video. Tanto Kirito como yo buscamos en esos espacios virtuales algo que muchos no lo deben hacer, compañía y amistad. Es posiblemente por ello que siento que Kirito no es simplemente un personaje vacío, al igual de que Kirito que recuerdes algo. Que yo solamente soy alguien de paso y que espero verles en un futuro video. Dicho esto, y sin más que decir, nos vemos.